Hace años, la ya legendaria grabación de la NASA realizada por diversas sondas espaciales nos reveló cómo sonaba el universo. Pero después de probar este Hi-Bai R6, creo que realmente el universo debería sonar así. ¡Suscríbete al canal! 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 concreto suenan hasta 40 voces al unísono y creo que soy capaz de distinguir al menos un buen porcentaje de esas voces a través de este reproductor de audio porque al fin y al cabo sobre todo el tema de la espacialidad del tema de la separación de instrumentos es que es una absoluta delicia de hecho como veis la configuración que tiene para poder ajustar todo todo el audio de la forma que quieras es impresionante es casi apabullante abrumadora pero es que al final estás comprando lo mejor de lo mejor por lo tanto tiene sentido pero no sólo la música clásica sino por ejemplo como estáis viendo en apple music que también admite audio sin pérdida y dependiendo del tema cambia el led a verde por ejemplo si tiene mayor resolución o azul si tiene menos eso sí si tenéis android yo como siempre recomiendo la aplicación power amp hace años que lo analice aquí en este canal y sigo pensando que es la mejor aplicación de audio en android y evidentemente este high by r6 suena mejor si lo utilizas o digamos se exprime mejor si lo utilizas con unos auriculares como estos que son los intraurales de fio los topes de gama los fio fh 9 que analice en mi canal fue el vídeo anterior de hecho y son una absoluta pasada evidentemente el vínculo digamos el maridaje que hace con este high by r6 es brutal se escucha genial y a pesar de que los auriculares intraurales no son mis preferidos debo decir que con estos te los pones y es que se te pasa el tiempo volando estás pasando de canción una y otra y otra y no quieres parar también puedes usarlos evidentemente con estos sennheiser hd 599 los orejeros que para mí son los mejores en cuanto a calidad precio de hecho ahora tienen un precio muy muy bueno y es que también hacen una muy buena pareja por cierto comparado con este high by r3 pro saber que es el pequeñín que ya analice que cuesta unos 200 euros evidentemente lo que más haría echaría en falta en este pequeño es el no tener android para mí es un puntazo que posea android y sobre todo que lo mueva tan bien como este r6 y evidentemente también trae mejores chips de audio en este caso es un dac dual el que estáis viendo ahora en pantalla que es propio de aparatos que están en sobremesa para que os hagáis una idea es como tener un pc toda la potencia de un pc pero en un portátil en este caso con los chips de audio este r6 lo ha logrado además este r6 tiene soporte nativo para bsd 512 32 bits 768 kilohercios y también trae osciladores de cristal de alta precisión que bueno según la marca garantizan un rendimiento impecable para la música en cualquier frecuencia doy fe de que es el mejor que he probado en todas las líneas de música da igual que sea rock que sea rap que sea música clásica da igual suena increíblemente bien incluso cuando te pones una película y lo utilizas como dac y haces que la salida de audio sea a través de este r6 suena impresionante un sonido cristalino unos bajos muy profundos pero sin llegar a emborronar otras frecuencias los medios muy presentes pero sin quitar protagonismo y los agudos se escuchan realmente impresionantes es que al fin y al cabo estás pagando por lo mejor de lo mejor por mucho que os diga si no lo escucháis no vais a ser capaces de identificar hasta qué punto este aparato merece la pena quizá con el punto que más me quedaría sería con su neutralidad es decir creo que tiene el punto exacto con el que los creadores de música quieren que la escuches en este sentido la neutralidad es brutal y si quieres una música más cálida lo que sea pues ya puedes tocar sus ecualizadores que son muy completos y con los que podrás poner ese punto de color a la música dependiendo ya de cómo te guste pero bueno vamos a lo importante también es que cuánto cuesta este high buy r6 pues como estáis viendo en la tienda de zoco city 849 con 99 850 euros evidentemente es un dispositivo caro aquí he probado de todo tipo de dispositivos muchísimo más barato incluso de ciento y poco creo recordar un fío hace bastantes años pero esto es la creme de la creme para que lo podáis entender quien quiere comprarse un dacia un coche de digamos gama baja entre comillas pues sólo compra y va a ir perfectamente bien pero por ejemplo hay otros que quieren comprarse un audi q8 por ejemplo que te va a costar como cuatro o cinco veces un dacia pero vas a tener una seguridad y un confort y digamos una forma de conducir que no tienen nada que ver con el dacia pues este high buy r6 es eso lo mejor de lo mejor si quieres el mejor audio y si puedes permitírtelo ojo a este dispositivo espero que te haya gustado este vídeo de este pedazo de reproductor regálame un like para poder seguir luchando contra este monstruoso algoritmo de google y si tuviera que explicar cómo suena este high buy r6 sería sin palabras quizá esto pueda ser una aproximación de lo que se siente o no o no o o o ¡Gracias por ver el video!